No se escuchen, si vamos de noche Y es que me te loco detrás de ti Y es que me desiguió el corazón, me he besado y me loco Y es que me desiguió el corazón, me he besado y me loco Y es que me desiguió el corazón, me he besado y me he besado y me loco Y es que me desiguió el corazón, me he besado y me loco Y es que me desiguió el corazón, me he besado y me he besado y me he besado y me loco Loco, ahorita y me he besado y me he besado y me he besado y me loco ¡Joy enILOIENA! ¡Voy a que se me cae! 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 ¡Voy a que se me cae!